Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las misiones están al descubierto en la mesa, ya que Mercelaya está en el ojo del huracán corrupto desatado en el país. Presentan comentarios sobre la figura y el cargo que desempeña Luis Redondo al llevar las actuaciones chuecas tal como lo han hecho. La corrupción sigue estando presente, pero aún no profundizan las acciones que tienen ocultas tras los cargos que ejercen y tapan con una tela sus actuaciones criminales. En una reciente declaración, el designado presidencial de Honduras, Salvador Narrala, afirmó que la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras No es una posibilidad, debido a la falta de voluntad por parte del gobierno actual. Mel Zelaya no acepta la Sisi porque está metido en un montón de cosas chuecas. Luis Redondo es un empleado de Mel, publica lo que él le dicta. Si no su hermano Carlos Zelaya, Redondo es un títere, utilizado por los delincuentes, dijo Narrala. A pesar de que ha transcurrido más de un año desde el inicio del mandato de Xiomara Castro, aún no se vislumbra un panorama claro sobre cuándo se llevará a cabo la instalación de esta misión internacional. Para abordar esta situación, la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shelford, anunció la llegada de una misión exploratoria al país en los próximos días. Esta misión estará compuesta por expertos en el sistema penal, adopción e implementación de reformas legales, así como análisis de información, incluyendo aspectos financieros. El propósito principal de esta misión será reconocer y proporcionar asistencia técnica para iniciar investigaciones, enjuiciamientos y combate a la corrupción de alto impacto en los ámbitos públicos y privado, abarcando los tres poderes del Estado y las instituciones gubernamentales. Además, se espera que los expertos evalúen las acciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y del Sistema Judicial en Honduras, con el objetivo de generar recomendaciones para su mejora y fortalecimiento. Piden la justificación de cada lempira entregada y recibida por Salvador Nasralla, lo cual el Poder Ejecutivo suspende las nuevas asignaciones, el cual debe justificar pagos anteriores, ya que se presume que hay una estafa en manos del designador presidencial. Eso nos lleva a pensar en que nadie está apartado de la corrupción que se ha manifestado nuevamente en el país hondureño. El Poder Ejecutivo que dirige la presidenta Xiomara Castro determinó suspender la asignación presupuestaria de un millón de lempiras mensuales para la ejecución de proyectos sociales al designado presidencial Salvador Nasralla. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, confirmó que la medida obedece a la falta de transparencia del funcionario de corte político del Partido Salvador de Honduras de no liquidar y enterar en qué invirtió los 12 millones de lempiras transferidos durante el 2022. Los presupuestos que por voluntad de la presidenta Xiomara Castro se le otorga a cada uno de los designados, una vez que estos han presentado un presupuesto de closado para sus proyectos, es el que se está revisando en el caso del ingeniero Narrala. Porque desafortunadamente, para liquidar los 12 millones del primer año, él no ha podido demostrar que ha manejado esos fondos en orden y transparencia necesaria, justificó Pastor de María a una radio. Según señaló el funcionario, Narrala no ha informado la forma como ha estado pagando a su personal, la manera como lo contrató, ni los proyectos en los que ha ejecutado la asignación presupuestaria. A través de su cuenta de Twitter, Narrala posteó unos documentos de liquidación de fondos asignados en 2022 con el sello de recibido de casa presidencial. El señalamiento Narrala lo ha tildado como un ataque meramente político. Que no miente el ministro Pastor, yo pensé que era una persona que no mentía, sobre todo por el apellido tan católico que tiene. La corrupción brinda y corrompe al nuevo poder de Honduras. Absolutamente están haciendo del país un enorme torbellino, el cual los hará volar. Todos están bajo el ojo de la justicia, sin embargo, siguen llenándose los bolsillos a través de todos los actos ilícitos al dejar atrás la honestidad. Bajo averiguaciones está el designado presidencial Salvador Narrala, el cual no ha dado detalles del presupuesto obtenido hace un año. Fondo destinado a pagos a trabajadores públicos, otorgado por la presidenta Xiomara Castro. Pero si él habla que no he presentado liquidación, le digo que miente. Por tal motivo, Narrala invitó en su publicación en su red social al Consejo Nacional Anticorrupción a que verifique los documentos que justifican cada lempira utilizado por su despacho. Ante la publicación, Pastor de María reconoció que el designado presentó esos documentos. Sin embargo, aseguró que no es cuestión que el designado no ha presentado documentación. Él ha ido presentando progresivamente una serie de documentación en la medida que Casa Presidencial se lo ha solicitado. Pero no están en orden y transparencia del caso, insistió. El ministro indicó que no se le continuará asignando presupuesto a su despacho. A él se le ha venido pagando un salario y se le seguirá pagando nada más. Sin salario ni transparencia desde abril pasado, Narrala denunció que la Secretaría de Finanzas seguía sin pagarle salario ni transferir el millón de lempiras asignado a su despacho desde enero de 2023. Aseguró que incluso ha tenido que prestarle dinero a sus ocho empleados en planilla y que le han pedido más requisitos para girar los pagos y presupuesto. Confió que su salario es de 109 mil lempiras mensuales como designado presidencial. Víctor Wilson apoyó al exmandatario, pero también señala que está arrepentido tras declarar que presuntamente él no estaba al tanto de todo el proceso corrupto y criminal que llevó a cabo mientras que el expresidente Juan Orlando Hernández ejercía su cargo en el país hondureño. Bueno, voy a aclarar. Después de su primer periodo, yo sí apoyé su, no, no, su primer periodo como presidente. No quiero entrar en la polémica de dictador, no dictador y todo eso. Y tampoco, no, 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 mi opinión es ahí son irrelevantes. Si yo apoyé la candidatura de él para reelección, sí, yo lo hice como ciudadano. No, si yo dentro de 18 meses lo consideré una de las peores decisiones que jamás he tomado, también lo voy a confesar, no fue mi mejor decisión. Pero si alguien me va a decir a mí que yo no tenía el derecho de apoyarlo como ciudadano, yo le voy a llevar la contraria. Yo tengo todo el derecho de cometer mis errores. No solamente hay 60, más de 60 diputados actuales y exdiputados. También está siendo investigado el presidente del Congreso porque esta ha sido una manera de drenar dineros públicos. El traslado de recursos públicos hacia ONGs y de las ONGs a los diputados ha sido una manera operativa de desviar fondos del Estado para que terminen embolsidos de los diputados.